Capítulo 1 El señor Rakowski La casa número 109 de la calle del comercio presentaba el día que comienza esta verídica historia el aspecto de un castillo incendiándose. Tal era el número de luces que iluminaban sus salones y de farolillo su portada y puerta exterior. Los criados vestidos de gala entraban y salían y la concurrencia era tal que no había donde colocar una silla más en los corredores y piezas destinados al ambiguo de la música y el refresco. El motivo de tal fiesta era notorio en San José. Se trataba de la llegada a esta ciudad de la señorita Delfina Rosales, hija única del rico comerciante don Jorge Rosales y de la aristocrática matrona doña Elvira Río Seco. Hacía seis años que don Jorge había llevado a París a su ídolo para que concluyera su educación. La dejó en la pensión de mademoiselle Roqueval contando la niña apenas 11 años. Bonita, de espigado talle y de no mediana inteligencia pronto se distinguió Delfina entre sus condisípulas. En el baile, la música, la pintura y el bordado no tenían rivales. Cumplidos 17 años, don Jorge la sacó de la pensión y la hizo viajar por Italia, España, Austria y Suiza. Y la trajo a su país natal, seguida de 20 grandes cajas o cofres, atestados de trajes, sombreros, libros y demás objetos de lujo y placer que podían hacerla brillar en esta capital. La fiesta de recepción, que consistía en una comida a sus amigos dada por don Jorge y un baile de la sociedad josefina, fue una verdadera ovación a Delfina. En efecto, vestida a la última moda, impregnada de la gracia parisiense y hablando muy bien el inglés y el francés, la reina de la fiesta debía atraer todas las miradas y atenciones. Entre los concurrentes se hacía notar por su apostura y originalidad un polonés, que había venido en el mismo vapor con el señor y la señorita Rosales. Con un ojo más alto que el otro, una pequeña cicatriz en el labio superior y una melena a lo mirabó, nuestro viajero parecía un Hércules. Con respecto a su persona, todo se ignoraba, sus trabajos, sus antecedentes y hasta el objeto que lo había traído a América. Callado como un inglés y triste como un árabe, desde que vio a Delfina debió sentir por ella una vehemente simpatía, pero que no se manifestaba ni en sus palabras ni en sus gestos. El señor Rakowski, Lorenzo, era la sombra de Delfina y apenas abría ésta su linda boca expresando un deseo posible o imposible, salía don Lorenzo silencioso pero a paso de carga a obsequiar a la picolina. En efecto, desde el primer día que le fue presentada a Delfina por el capitán del vapor, la bautizó con el nombre de picolina. Por más que ésta y su padre insistiesen en llamarlo al orden con respecto al verdadero nombre de la dueña de su voluntad. En Panamá, manifestó la picolina deseos de obtener un pájaro de colores raros y de canto desconocido y lleno de dulzura y suavidad que vio en un balcón. El polonés entró a la casa de cuyo balcón colgaba la jaula del pájaro. Se le dijo que la abecilla no estaba a la venta, que era un regalo de un amigo y mil otras razones. Pero Rakowski abrió una cartera atestada de billetes de banco y con la seriedad que le era peculiar sacó un billete de 100 pesos y lo ofreció a la dueña del pájaro. Rehusó ésta y don Lorenzo tomó cuatro billetes más y los puso en las manos de la dichosa poseedora de aquel nuevo fénix. Titubeó ésta y siempre sin proferir una palabra completó aquel los mil pesos. Eso era ya atentar a un santo, así que la señora descolgó la jaula y la entregó al silencioso crezo. En el mismo mutismo llevó la jaula al gran hotel y la dejó sobre una mesa del salón. Delfina encontró su capricho satisfecho, pero le fue imposible saber a quién debía aquel regio regalo. Porque Rakowski no contestaba sus preguntas contentándose con pronunciar estas dos palabras. Pájaro de picolina ¿Era amor lo que sentía don Lorenzo por la picolina? El tiempo nos lo dirá, pues por lo que hace a saberlo de boca del polonés, sería empresa romana. Su mismo criado Puck, negro de la nubia, no sabía del polonés otra cosa, sino que era muy rico, que había viajado mucho y que el gobernador del Cairo, lugar donde el negro fue enganchado como sirviente, lo respetaba como a un sultán. Rakowski no tenía edad conocida ni era posible calcularla, pues a veces parecía un hombre de 30 años y algunos días se le podía calcular 50 por lo menos. Alojado en el hotel de Viñe, en donde ocupaba tres cuartos, jamás dirigió la palabra a sus compañeros de mesa, lo cual no era extraño en su carácter, y menos si se tiene en cuenta que rara vez bajaba al comedor, prefiriendo por lo común comer solo en el saloncito. Puck contestaba a los criados con esta frase invariable, Señor, amo mucho bravo, mucho rico y mucho fumar cigarros. Capítulo 2 La noche de la fiesta de que nos ocupamos llamaba también la atención otro personaje extraordinario, pero no es conocido en la sociedad. Todo lo contrario, era Julio Espinosa, el más arrogante joven de San José, simpático, valiente y liberal. Era imposible conocerlo sin admirarlo. A lo dicho, debe agregarse que había recibido una educación perfecta y heredado un cantioso caudal de su madre, que hacía dos años había muerto. Delfina conocía parte de la vida de Julio por las cartas que sus amigas le escribían al colegio. Así es que su primera pregunta al desembarcar fue si ya el hermoso león, José Fino, había contraído matrimonio. Gran placer experimentó al saber que Julio aún era libre, y que si cortejaba a todas las mujeres, no se distinguía con ninguna. Cuando se lo presentaron, Delfina manifestó gran asombro, porque afirmaba que ya lo conocía y que aquella figura le era familiar, etc. Esto provenía de que una de sus amigas le había mandado su retrato, diciéndole que aquel era su novio, pero dándole un nombre diferente. Sea de esto lo que fuere, es lo cierto que al conocer a Julio, Delfina sintió dos sensaciones opuestas, inexplicable la una como la otra. Esta, suave y deliciosa, nacida de la corriente simpática que la naturaleza establece entre los seres que se asemejan por la belleza moral o física, aquella desagradable porque pronto comprendió que el interesante y hermoso joven que atraía su voluntad amaba ya a otra mujer. ¿Por qué el amor, siendo una emanación de Dios, no es como este, justiciero y equitativo? El amor, para ser justo, debiera ser siempre recíproco, o lo que es lo mismo correspondido. Pero, es el caso, que el amor es lo que ha sido y lo que será. Está, en su esencia, ser caprichoso, aventurero y, sobre todo, ingrato y cruel. Capítulo 3 Mi querida amiga, ofrecí no ocultarte nada de mis primeras impresiones al volver a mi país natal. Cumplo mi promesa asegurándote que si es dulce morir por la patria, no lo es tanto vivir en ella. Sobre todo si la patria no es París y carece de teatros, de paseos y de ruido. Sí, querida amiga, me hace falta el ruido, el bosque de Boulogne y hasta el lodo amarillo de París. San José es muy triste, muy pequeño y destituido de todo lo que hace amable la vida. Desde que llegué, me muero de fastidio y mamá me obliga a decir todo lo contrario. Papá me lanza miradas regañonas cuando suspiro y me duermo viendo pasar las carretas llenas de sacos de café y tiradas por bueyes. ¿Qué será de mí? A veces deseo morirme porque creo que el paraíso debe parecerse a París o por lo menos a Viena. Ya hemos convenido en que el infierno debe estar en Londres o en Berlín. El purgatorio en la pensión donde nos hacían estudiar en invierno muertos de frío y nos prevían acercarnos a la estufa. Más lo que tú no sabes es que el limbo es San José. Yo creo que voy a atrapar una enfermedad si Dios no sea piedra de mí. A propósito, te noticio que con nosotros vino de Europa un polonés tan feo y tan meloso que empalaga. Eso sí, es rico, muy rico. A veces me pregunto si en cambio de vivir en París me casaría con ese estafermo. Y te confieso, no, no te confieso nada porque te aseguro que no me casaría con él. Aún no he tratado la alta sociedad de San José, pero mañana me aburriré atendiendo a mis compatriotas. Pues hemos preparado una gran recepción. Mi delfina, imposible que pueda existir el fastidio a tu edad viviendo en ese país encantado. Tu linda cabecita debe sufrir alguna enfermedad para decir que en esa América pueda una joven dejar de vivir en un continuo ensueño. Los volcanes arrojando fuego y bocanadas de luz roja y blanquecina. Los ríos caudalosos como los mares europeos. Y las tempestades trasladando pueblos y montañas de un punto al otro del territorio. Vamos, delfina mía, tú te chanceas y te burlas de mí. Cuando pienso que tú te meses como Virginia en gigantescas hamacas que cuelgan de palmeras centenarias y que tus sueños lo arrullan los cantos de las aves del paraíso. Y que tu Pablo, en vez de pálidos, buquetes, mustias, flores, te saluda en las mañanas con monstruosos remilletes. Que los leones del desierto y las panteras de los bosques, por orden de su dueño, depositan a tus pies. El amor en la zona tórrida debe de ser una pasión sin medida. Un fuego atizado por los huracanes y mantenido con la combustión de selvas compuestas de árboles titanes. Nuestros hombrecillos, medio calvos, ratquíticos y corrompidos, deben parecer fantoches comparados con los gallardos robustos y sanos hijos de la naturaleza. Por lo que hace a tu polonés, le condeno sin verlo y te aseguro que serás desgraciada si llega al infortunio a ponerte en sus manos. No lo conozco ni quiero conocerlo. Bástame, saber que no es joven y que su origen se pierde en la noche de los tiempos de Polonia. Adiós, enfant, a ti. No olvides a tu primera y mejor amiga, según dices, Mademoiselle Roqueval. Mi querida amiga, comenzaré como los banqueros. Está en mi mano tu apreciable, etcétera, etcétera. Y luego seguiré preguntándote. ¿Crees acaso que la América de hoy es la de Pizarro o la de Hernán Cortés? La América actual no tiene selvas vírgenes ni cedros centenarios, ni mucho menos pablos y virginias. Los gomosos de aquí son tan semicargos y afeminados como los de París. Los volcanes arrojan cenizas y lodazales en vez de luceros o torrentes de luz. ¿Por qué no me felicitas por el pintoresco vestido de plumas a la moda de Adán y Eva, que antes usaban las indias nativas? Dejemos esas revistas retrospectivas de la tierra de Colón y vamos a lo real y cierto. Pasó la fiesta inaugural y en verdad que todo fue mejor de lo que yo esperaba. No creía tan adelantada la sociedad josefina. No me faltó mi arete del señor Rakonsky. Ahora voy a hacerte una agradable confidencia. De los jóvenes leones que me acosaban con sus obsequios, ninguno me llamó la atención. Pero entre los concurrentes no pude menos que fijarme en cierto caballerito cuya distinción y buenas maneras me sorprendieron. Julio Espinosa En lo físico es muy parecido a Maxime Dutiel, tu primo, pero es más alto y de un moreno a lo moro. Puede ser que su indiferencia conmigo fuera su principal mérito, pero no es indudablemente más bien formado y mejor organizado que los otros de su especie. No vayas a pensar que esta confidencia se reduce a la descripción del señor Don Julio. Mi secreto es otro y me da pena confiártelo. Allá va, pues. En mi anterior te digo que estaba muerta y así era la verdad en aquella sazón. Hoy no veo tan negra la vida. Después de la fiesta me ha parecido más puro el aire de esta ciudad y las casas las encuentro menos viejas y feas. La nostalgia de París ha pasado del estado agudo a crónico. No te rías con tu modo burlón de tu pobre amiga. Prefiero que te burles de Rakowski, para lo cual paso a contarte la siguiente aventura. Mi novio Impartibus pidió un baño caliente en el hotel de Viña. El criado Puck se distrajo y cerró la llave por donde viene el agua fría y dejó correrla caliente creyendo hacer lo contrario. Avisó al amo que estaba listo del baño. Rakowski se desvistió y entró al baño con decisión. Caer en el agua y comenzar a asarse fue obra de un segundo. Saltó el poronés fuera de la tina rojo como un camarón y con una voz estontoria llamó a Puck. Acude este y apenas entra al cuarto escogido por Rakowski y sumido en la caldera hirviente con casaca y todo, bramido horrendo del criado y alarma general en el hotel, médicos cirujanos, la policía y los pasajeros rodeaban a los dos imbéciles. Y todo concluye por dos botellas de champaño que se aplica al polonés para olvidar su desventura. A propósito de ventura, ¿sabes que Espinosa es un joven agradabilísimo y simpático? No por eso creas que me deslumbra. Todo se reduce a recordar que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Adiós y dime qué piensas de tu delfina. Capítulo 4 En la calle de Chapuí, en una de sus mejores casas, habitaba hace como dos años una pareja que remeda la dicha. Don Roque Álvarez y su esposa Doña Inés Monteblanco. El primero frisa en los 50 años y la segunda cuenta apenas 20. Don Roque es grueso, negociante, fresco aún de color, pero sus cabellos grises cortados con forma de cepillo de ropa le dan un aspecto duro y medio militar. Mientras que Doña Inésita es todo cuanto se puede ser de femenina, delicada y vaporosa. Casada con Don Roque sin amor pero sin repugnasia, creyó beneficiar a su familia con ese cuasi sacrificio. Ella esperó amar o al menos estimar y respetar al que le dio su fe y su mano, porque nunca había sentido latir su corazón por varón alguno y quizás habría llegado a ese punto si la fatalidad no se hubiera atravesado para su desventura. Su marido no supo tampoco apreciar el tesoro que la suerte le proporcionó. Rodeando de lujo y esplendor a su esposa, creyó decir la última palabra y sobrepasar sus deberes mundanos. Tal vez las circunstancias habrían dado razón a Don Roque si un suceso insignificante no hubiera cambiado en infierno anticipado el modo de ser frío y tranquilo de los esposos. Álvarez era poseedor de un hermoso caballo retinto que era objeto de la envidia de todos los hombres del Sport Josefino. Julio Espinosa vino a casa de Don Roque con objeto de ver y comprar la hermosa bestia. Para probarla, quiso dar un paseo, pero cuando estuvo firme en los estribos, el fogoso animal vio tales saltos que en uno de ellos cayó sobre el jinete. Esto ocurría frente a la casa del señor Álvarez y en presencia de Doña Inés. Alzado sin conocimiento y con la apariencia de un cadáver, Julio fue conducido a un cuarto de la casa donde el médico le dio los primeros auxilios. Aunque sin fractura de hueso, el accidente fue de bastante gravedad para imponerle algunos días de cama e inmovilidad. Durante ese tiempo, Doña Inés curaba al enfermo y éste, entre delirio y delirio, pensó encontrarse en el Eliseo al contemplar en la semi-oscuridad del cuarto aquella suave y angelical figura que le curaba con la delicadeza que solo tienen las mujeres. Cuando el médico manifestó temores de una gran grena, los habitantes de la casa dieron por muerto al pobre Julio. Nada tenía, pues raro ni extraño, que Doña Inés sintiera un interés profundo por aquel ser que estaba en inminente peligro de dejar de existir, cuando todo le prometía vida y amor. La comparación entre su marido y aquel joven moribundo era de tal manera desfavorable al primero que no era posible reprocharle un interés tan natural e inconsciente. Esto pasaba algunos meses antes de la fiesta de que nos hemos ocupado. Si Delfina hubiera tenido más tiempo y algunos datos, habría notado esa noche la presencia de Doña Inés en el baile y la profunda pasión que por ella sentía Julio Espinosa. No porque él la manifestara de un modo cualquiera, sino porque la presencia de Inés transformaba de tal manera la fisonomía del joven que, con algún antecedente, un observador no podría equivocarse. Julio no solo respetaba el estado de Inés por ser casada y llena de virtudes, sino que, aun suponiendo la soltera y libre, no era Doña Inés de esa clase de mujeres que animan y facilitan las declaraciones amorosas. Capítulo 5 En la calle del seminario, que desemboca en la plazuela de la soledad, unas cien varas antes de llegar a ese lugar, en una pobre casita de un piso, habita una familia numerosa que en otra época fue rica y llena de prestigio, pero que en la crisis mercantil de 1882 se arruinó completamente y tuvo que abandonar sus relaciones y costumbres de confort para aislarse y vivir en una pobreza rayana en miseria. Componía de esa familia del padre Don Juan Escoto, cuatro niños de 12 a 20 años y tres niñas. De su antigua opulencia solo conservaron una prenda más rara que el oro y los diamantes, una sirvienta modelo de fidelidad, Narcisa, que así se llamaba la humilde criada que exiguió a sus amos en sus sufrimientos como los había acompañado en sus goces. Narcisa era la providencia de la familia. Ella buscaba costurera para las niñas, trabajo para el joven Alberto que se ocupaba de copiar música y algunas veces ropa para lavar que era el oficio preferente de la generosa criada. Los primeros años los pasaron vendiendo y rifando algunas alhajas, muebles y trajes, más en los últimos tiempos no bastaba el trabajo de todos para pasar ni aún pobremente. En esta situación, el padre consiguió que le vendieran a plazos un terreno de seis manzanas propio para café con la condición de que le darían el título cuando acabara de pagarlo. A sembrar esas seis manzanas dedicó el jefe de la casa todo cuanto ganaba y algunas sumas prestadas. Durante tres años se logró mantener limpio el terreno ya sembrado, pero para esto fue preciso que el mismo padre, los niños y aún Narcisa tomaran la pala y el rastrillo, pues la esperanza era grande si se lograba llegar a la segunda cosecha o cuarto año. El último semestre fue preciso vender hasta los libros de la familia, pero el fruto estaba ya pendiente. Los conocedores calculaban en 150 fanegas la próxima cosecha, que era la segunda. Se trataba pues de tener la enorme suma de 3.000 pesos, o sea una renta media de 100 pesos mensuales. Entre los acreedores de la familia, un avaro que había prestado con interés de 2% al mes la última suma para el cultivo, se presentó cobrando capital e intereses cuando iba a comenzar la acogida de la gran cosecha. El padre salió a buscar comprador, lo cual es muy fácil encontrar cuando la fruta está vista. Pero al llegar el comprador a examinarla, llegaba también un juez ejecutor a embargar preventivamente la pequeña finca, con lo que se retiró este y los demás postores. El depositario, nombrado por la justicia, continuó haciendo la cosecha por cuenta del acreedor ejecutante. La familia, desesperada, se encerró en la habitación, las mujeres a llorar y los hombres a esconder su vergüenza y sufrimiento. Narcisa tomó las calles por su cuenta y fue a solicitar a todos los hoteles y casas donde lavaba ropa y tomaba costuras. Tres días pasó en ese cruel ejercicio recibiendo negativas, unas groseras y duras y las mejores, llenas de hipocresías y de mentiras. Cualquiera que conozca un poco a San José sabe cuán inútiles son los pasos de una persona pobre para salir de un apuro de estos. Narcisa, colérica, a veces cerrando el puño o tras llorando bajo su reboso, no perdía la esperanza. El cuarto día en la mañana ocurrió donde un costaricense rico que en otro tiempo había recibido grandes favores y pedido y aceptado servicios de importancia de la familia afligida, se le contestó que no molestara más con sus instancias, que su patrón tenía la culpa porque se había metido agricultor no teniendo ni aún con qué mantenerse, que las locuras de la familia tenían que parar en ese resultado, etc., etc., y otras linduras por el estilo. Narcisa, furiosa, salió sin despedirse y venía por la plaza de la Merced echando pestes contra los ingratos, cuando maquinalmente dirigió su vista al barquecito frente al hotel Viña. En el balcón estaba sentado en una poltrona mecedora el señor Rakowski. Narcisa lo contempló un momento, recordó que la voz pública lo tenía por riquísimo y sobre todo pensó que no siendo de este país podía probar fortuna con él y entró decididamente al hotel. La muchacha había recibido del criado del polonés las camisas y pañuelos para lavarlos. Así es que Puck la conocía. Preséntame a tu amo, dijo al negro nubiano y empujando a éste se presentó de plano a nuestro amigo Rakowski. Narcisa titubeó un momento, pero sacando fuerzas de la situación desesperada en que estaba, le suplicó la oyera unos instantes. La generosa sirviente relató en pocas palabras la historia de la familia en desgracia. Cuando llegó al acto del embargo, el polonés dio de patadas en el piso y se puso rojo de ira. Al concluir, Narcisa, Rakowski, retinto nervioso, se levantó, entró a su cuarto y tomó un paquete de billetes de banco que puso en sus manos. Mujer, buena usted, le dijo, gente miserable aquí, yo no querer documento, yo dar a usted esto. Y sin más, tomó el sombrero y salió a escape a la calle. Encontró un coche y lo tomó para alejarse de Narcisa. Esta salió casi loca de contento. Tres mil pesos había en el paquete. Inútil es decir que con esto se salvó la finca. Capítulo 6 Mi querida amiga, un mes ha pasado desde mi última carta. Me parece un año, tantas cosas han pasado cerca de mí. París se aleja, o mejor dicho, yo me alejo de París, de Francia, de Europa. Todas mis impresiones, todo mi mundo se ha limitado a San José. Tenías razón mil veces cuando afirmabas que en la zona torrida las pasiones son abrazadoras, rápidas y destructoras. Como hace un mes no conocía yo el amor ni tenía idea de otra afección que la filial y la de la amistad, ¿y hoy siento un fuego interior que devora todo mi ser? Esta ciudad que tan triste me parecía, la encuentro ahora llena de vida y más que todo llena de él. París, ¿qué es París sin él? Yo no la he visto a él en París, así es que de esa gran ciudad nada me atrae, ni tú misma porque tú no eres él. Sí, mi pobre amiga, hay aquí un hombre que no se parece a ningún otro, ya sabes quién es, Julio Espinosa. Qué hermoso hombre, yo he visto esa figura varonil en algún otro mundo, ¿será verdad que hemos vivido antes en otros planetas y que de esa vida nos quedan algunos recuerdos vagos, oscuros y sin detalles? Me dirás que un mes es muy corto tiempo para hablar de pasión, puede ser, en San Petersburgo no será extraño que dos personas se contemplen durante 10 años y necesiten otros 10 años para llenarse la una de la otra. La nieve alcanza allá hasta el corazón, aquí se vive poco, muérese uno joven y el sol madura los sentimientos en una semana. Hay que apresurarse a vivir, a gozar y a sufrir antes que venga la generación siguiente a empujar porque necesita el campo. Créedme, Alice, puede ser que la suerte me prepare muchos dolores, pero hasta hoy, correspondido o no, vivo feliz con ese suave calor que siento en mi pecho. Ahora vivo un año cada día y mi sensibilidad se hace duplicado. ¿Te acuerdas cómo me reprochabas el que no prefiriera alguno de los colores o matices en las flores? Pues hoy decididamente soy partidaria del color de paja tierna. ¿Sabes por qué? Porque él prefiere y usa el chaleco, la corbata y aún el traje completo de ese color. ¿Qué pensará él de mí? Pronto lo sabré y te pondré en el secreto. Adiós o más bien au revoir. Dentro de esta carta van mil besos. Delfina. Estimado Roberto, me pides algunas noticias de esta capital y muchas de mi persona. Allá van ambas cosas. En nada he variado desde la última vez que estuviste conmigo. Sigue mi Atlatere acompañándome a todas horas. Recuerdo que varias veces me has preguntado por qué un hombre inteligente como yo y dispensa la molestia puede estar la mayor parte del tiempo en compañía de un tonto tan retonto como Andrés Cordón y que te he dado varias razones que no te han convencido. Ahora pienso que quedarás contento. Primero sufro a Andrés por no mortificarlo echándolo a la calle cuando estoy en casa y en la calle porque es libre y puede y tiene derecho de ir por donde yo voy. Segundo porque es un periódico de carne y hueso y me basta decirle lo que me conviene que alguien sepa para que el mismo día se lo comunique. Tercero por qué este pobre imbécil se mete en todas las casas decentes y me pone al corriente de todo cuanto me interesa en ellas y finalmente fuera de otros motivos porque el babieca de Andrés me sirve a veces de pareja o como dicen los franceses para darme una sante noce o pretexto para reír enojarme o dar ciertos pasos inexplicables. Pero así como no hay sujeto por malo que sea que no tenga algo bueno ni persona por buena y perfecta que no tenga su manchita o defecto Andrés a pesar de la variada factura de ridiculeces y malos hábitos que lo distinguen tiene una cualidad una sola pero que compensa a todas sus babiecadas es un buen hijo es un buen hijo que respeta y venera a su madre valetudinaria para ella guarda sus economías y quizás todas sus afecciones ya ves pues que ese tipo que tanto desprecias tiene algo que lo rescata y lo hace digno de no echarlo a la calle a otra cosa de mis penas de corazón nada puedo comunicarte don roque me atrae a su casa con la misma insistencia que antes mas yo no aprovecho su generosidad porque preveo una catástrofe en efecto cual puede ser el resultado de mi amor desesperado por doña Inés no me queda más recurso que salir del país y alejarme de ella todo cuanto hago por olvidar a esa mujer tan virtuosa como llena de gracia y seducción es inútil donde quiera que estoy veo su imagen adorada cuando pienso que esa mole de manteca es dueño de ella hablemos algo de ti Elena Escoto sigue siendo el consuelo de su pobre familia hace algunos días pasaba con algunos amigos por el terreno de don Juan a tiempo que la interesante niña llegaba a pie con su hermanita y traía la comida a su padre este con su pala y machete limpiaba la tierra como la haría un peón o trabajador ordinario cuando pienso que ese mismo sujeto en otra época se hacía conducir en lando tirado por caballos ingleses y hoy su hija usa calzado de dos pesos y hace y lleva a ella misma la comida a los suyos la gran fiesta anunciada donde los rosales pasó como pasan todas las cosas Elena Escoto no asistió aunque fue invitada a la familia porque no tenía el traje que tales concurrencias exige la reina del baile según los periódicos fue la señorita delfina que hoy es la manzana de la discordia en San José no se puede negar que es una linda joven y muy elegante y graciosa con ella ha venido de Europa un creso gigantesco que derrama el oro como agua las malas lenguas dicen que es pretendiente de delfina y que a ella no le disgusta esa unión que la hará millonaria muy bien y que Dios los conserve en su santa gracia aunque hubiera preferido que ella se casara con un hijo del país pero en realidad poco me importa sabes que el tal Rakowski que así se llama el novio delfina Rosales me fastidia y me ataca los nervios pues no ha tenido el atrevimiento de mirar con demasiada insistencia a doña Inés de Álvarez se figurará ese hipopótamo que porque es rico puede ser digno de la atención de ella te aseguro que si trata de emprenderla con la señora de Álvarez le moleré a palos o le cruzaré las costillas a chile y yazos la miel no se hizo para las lechuzas con que hasta la vista Julio Espinosa